Saludar personalmente a estas personas, hombres y mujeres valientes que día a día apoyan en lo que es la seguridad de nuestro país y hacerles una visita y conocer sus necesidades y poderles apoyar en su gestión. Estaremos visitando otras unidades de la dirección. Como viceministro administrativo, mi compromiso es ver la operatividad de nuestras fuerzas especiales y apoyar en esa gestión.